Miguel Ruiz, concejal del Cantón. Miguel se continúa visitando las parroquias. Este fin de semana le correspondió por si Taviazo o Carlos Concha. ¿Cómo le fue por ahí? Así es, gracias Mauricio por este espacio. Saludar a todas nuestras ciudadanías meraldeñas. Exactamente, ahora que hemos retomado nuestras funciones con medir, regular y cantar en el Cantón de Emeraldas, hemos estado visitando, imagínense que sobre todo, reuniones con las 18 comunidades de la parroquia de Carlos Concha. Eso fue el día miércoles, justamente de ayer, donde mantuvimos una reunión de trabajo donde escuchamos justamente las necesidades que tienen las 18 comunidades de Carlos Concha. Dentro de eso, Fabricio Cinevaldeña, hay necesidades tanto de energía eléctrica, de agua potable, mantenimiento de sus vías comunitarias, necesidades también de emprendimiento que requieren estas 18 comunidades. Ante todo eso, una reunión organizada por la parroquial de Cabo Dicción, donde ahí nos comprometimos a gestionar, desde el día de hoy Fabricio, a gestionar justamente aquellas necesidades que tienen estas comunidades. En este caso, nosotros vamos a hacer el nexo, porque no podemos, a veces llegar de las comunidades tan alejadas de las terceras parroquiales, a veces es difícil que ellas puedan venir acá a la ciudad. Ante todo eso, por eso, quizás no seré todo en lo competente para poderles resolver, pero sí por lo menos de ser el portavoz de aquellos NBI que tienen las diferentes comunidades. Y también, así mismo, nosotros acudimos a una reunión de trabajo en la parroquial de Tabiazo. Ahí tuvimos con el presidente, el compañero Iberquiñones, donde ahora ya hay el proyecto, ya se está construyendo justamente un cuartel, un cuartel, se puede decir así, del cuerpo de bomberos, que en esto va a ayudar justamente en caso de flagelo, tanto a las parroquias de Huerta Larga, Tabiazo, Prato y Carlos Bonza. Y también tuvimos un miedo en el gran parroquial de Huerta Larga, donde ahorita han dado una necesidad, Fabricio, el tema de inseguridad que ahora se está llevando hacia Huerta Larga. Recordemos que Huerta Larga es una de las parroquias que está acogiendo a muchos habitantes, muchos planes habitacionales, tanto Huerta Larga y Tachila. ¿Ellos les preocupa que no se esté dando la ronda la Policía Nacional? Incluso dijeron, el concejal, haga el pedido, por favor, por medio de usted al comandante de la Policía, que se lleve por lo menos un PC móvil a la parroquia Huerta Larga, porque allá tenemos ciudadelas, no solo tenemos nuestros parroquiales, sino que tenemos más de tres ciudadelas inmensas que tenemos allá, en sus planes habitacionales. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seguir haciendo esa gestión y en los próximos días ya nos tocará visitar y escuchar justamente aquellas comunidades del sector de Chinca, de San Mateo y de Majo. Lo importante es que estas visitas no solamente son por este momento, usted conoce todos estos territorios. Así es, no son por este momento, créeme, nosotros gracias a Dios en ese trabajo conocemos las 220 comunidades de Fabricio y no solo hemos llegado en época de campaña, hemos llegado a los momentos cuando más lo necesitaban, cuando necesitaban el agua potable, cuando necesitaban por lo menos la mascarilla, las reacciones alimenticias, ahí hemos llegado nosotros. Y ante todo eso, una vez que hemos ya llevado ese mensaje, tanto el tema que ellos nos plantean, el día de ayer yo quiero agradecer que se suma a este proyecto, a este apoyo, el Colegio de Odontólogos de Merana, su presidente, el doctor Huarte Quiñones, con quien con él compartimos también el día de ayer una mesa de trabajo y que están interesados en hacer brigadas de prevención odontológica en las diferentes comunidades, pero sobre todo a dónde quieren llevar este plan piloto de prevención, a las instituciones educativas de las parroquias rurales. Me pareció muy probable esta iniciativa y Dios mediante ya vamos a conversar con los ocho gobiernos parroquiales y con los rectores o directores de estas instituciones donde vayamos a llevar adelante esta campaña de prevención odontológica en las instituciones educativas. Entonces poco a poco vamos a ir nosotros insertando estas propuestas, vamos llevando estos métodos justamente que necesitan hoy en día nuestras comunidades, ese apoyo a su comunidad. Llegar a la comunidad y sentir en carne propia lo que está pasando ha sido de mucha importancia, porque esto nos permite ya verlo y palparlo y poder ir buscando alguna alternativa de solución. Hay un tema que hemos notado, el consumo de agua potable justamente no está siendo óptimo en la parroquia de Carlos Cuenza. Hay un sistema de agua potable comunitario o parroquial que tiene mucha falencia, incluso a la hora de cobrar dice que pagan una tarifa básica de cuatro dólares que también es bastante para nuestra familia y las parroquiales. Y más allá de eso que es un servicio de agua potable que casi no está óptimo para el consumo de su usuario de las parroquias. Entonces en ese sentido todo eso nosotros estamos trayendo al municipio porque dentro de eso es una competencia municipal incluso para que lleven los técnicos el agua potable de aquí y a ver cómo ellos pueden infeccionar y poder ayudar justamente a este sistema de agua potable que hay en Carlos Cuenza. Y de ahí las otras parroquias, pues poco a poco vamos a irle generando ese informe semanal de lo que nosotros hemos estado observando, palpando en las diferentes comunidades. Ahora, nos ha dicho que estará por Majua, cumpliendo qué actividad. Así es, pues. Allá nosotros nos han hecho la invitación una de las compañías de mototaxis que nosotros en la anterior administración pudimos hacerle la legalización mediante resolución del consejo municipal. Recordemos que aquí en Cantón Esmerata hay solo dos compañías de mototaxis que nosotros aprobamos en el consejo anterior que están ubicadas justamente una en la parroquia Majua y otra que está ubicada en la comunidad de Timbre. Ante todo ello, ellos están solicitando ese respaldo de este concejal para ver cómo pueden irse constituyendo o pueden extenderse, pero claro sin pasar de límite estatal. Ellos solo tienen la competencia de la vía principal estatal hacia las comunidades que es lo que nosotros le hemos aprobado. Entonces, ellos requieren ese fortalecimiento esa orientación. Recordemos que nosotros conocemos a Mauricio de todos estos temas de transporte. Entonces, por eso ellos están solicitando ese apoyo y vamos a estar de inmediato este fin de semana reunidos con ellos con algunos comuneros también que van a estar ahí compartiendo con nosotros y también vamos a estar visitando los próximos días en San Mateo un grupo de compañeras emprendedores ahí del malecón de San Mateo que me han invitado. También vamos a escuchar, vamos a ver de qué manera les generamos ese respaldo, ese apoyo y también en la parroquia de Chinca que vamos a estar en la comunidad y ahí está al otro lado. Miguel, ¿qué decirle a la gente que aún no se ha sumado con este proyecto y sobre todo al candidato de la juventud? Bueno, te cuento que me siento motivado desde el palicio. Día a día, cómo vienen, cómo me escriben, cómo me llaman, que se suman, que concejal, ya quiero identificarme, por lo menos le explique la publicidad. Concejal, quiero sumarme a eso. Créame, es un tema que todavía no hemos iniciado la campaña electoral, pero sí me motiva que en esta precandidatura haya tenido buena sinergia. Mi nombre esté justamente en retina, en la memoria de nuestros generaldeños y ¿sabe por qué ha sido Fabricio? Porque hemos marcado esa trayectoria, esa identidad. Yo siempre digo, la política no es oportunista, la política no es de la noche a la mañana ni de sueño. Esto es el trayectoria y nosotros conocemos la realidad de un municipio. Por eso llevamos nueve años, todos los periodos de concejal, conocemos una realidad, que nosotros no vamos a improvisar. Entonces, aquellos que, así como el colegio de odontólogos se suma, así como el sindicato de choferes de Meralda se suma, así como ciertas cooperativas de taxi se suman, compañeros apremiados, frente se suman, crean que nosotros somos de puertas abiertas, Fabricio. Y créanme que este candidato no irá a tirar piedra ni estar juzgando a nadie. Al revés, este candidato va a ser de propuestas, este candidato va a ser de acercamiento a aquellas instituciones que tengan que velar tanto por seguridad, por salud, por vialidad, en torno. Este candidato va a ser de ese tipo de propuestas. Y más allá de las ideologías políticas, yo considero que en estos momentos debemos despojarnos de ideologías políticas y pensar en las necesidades que tienen las propuestas. En ese sentido, pues, somos de puertas abiertas, en un momento centro democrático, pues, seguiremos conversando con aquellos que se suman. Incluso hoy día tenemos la reunión con un movimiento muy reconocido aquí, en el Cantón Esmeralda, y aspiramos a ver que podemos también llegar a un acuerdo con estos movimientos.